Muy bien, en estos momentos tenemos una información de último minuto y nos llega directo del Ministerio Público y dice lo siguiente, se lo compartimos a todos ustedes en pantalla. El tercer despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro abrió investigación preliminar al presidente de Alianza para el Progreso, César Acuña, a fin de esclarecer la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en torno al audio de una reunión con congresistas de su partido, precisamente por los audios filtrados con la asesorada presidenta del Parlamento, Lady Camones. Repetimos la información, la Fiscalía abrió investigación preliminar al presidente de APP, César Acuña, a fin de esclarecer la presunta comisión del delito de tráfico de influencias por los audios filtrados con la censurada presidenta del Congreso, Lady Camones. Ahí tenemos la información de último minuto para todos ustedes.